Es tu rabia que domina tu actitud Ese ego que me clave en una cruz Tus labios gritan sal de aquí y no te creo De perfecto, no me puedo encasillar, me arrepiento Del pasado a jugar, no te he vuelto a ser infiel Deja tus celos, convénceme que no es orgullo Que no me amas si no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto que yo te quiero Yo interpreto el silencio Si en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo, mami, yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo, amor, yo me quedo Si tú quieres yo suspendo ese vuelo Reúnense Maldito sentimiento Convénceme que no es orgullo Que no me amas si no hay fuego Pero háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto que yo te quiero Yo interpreto el silencio Y en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo, mami, yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo, amor, yo me quedo Si tú quieres yo suspendo ese vuelo Oye, qué feliz, mami Ay, chichi Se te fue la mano, eh Al no hacer de un minuto De perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos contagió De ese virus maligno que da profundo Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria No dejamos caer Inconsciente, alta fiebre Sin alivio Le dio una humanidad Dos besos Adorita con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito ejermito Ya no creen en lo que mismo Se murió Es mejor seguir discutiendo Que guardar silencio sin remedio Preferible la soledad Estar acompañado en sufrimiento Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria No dejamos caer Inconsciente, alta fiebre Sin alivio Le dio una humanidad Dos besos Adorita con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito ejermito Ya no creen en lo que mismo Se murió Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexos Tú Eres el pecado más divino Una víbora sexual En calentura Me embeleces Con tus técnicas perversas Y te dieran censurar En tu cintura Al tiemblo Al sentir Tu narcótico Tengo el pecado más divino Que se me exploten los sesos Del placer Del placer tan intenso Oh, soblar Oh, soblar Amárrame a tu espalda Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y ahí brindaste el cruz y la mar Meeting for my night Llama Sabes bien Soy bellaquito Y tú eres provocación No puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Amarrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase De placer Bebé Yo quiero ser Un alumno En tu pecho Voy a volver A mi niñez Quiero morir En tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo Es un delito Hago mil años En prisión Y ahí brindaste el cruz y la mar Meeting for my night Llama Sabes bien Soy bellaquito Y tú eres provocación Justo Salvaje Tú eres Erótica Y me aberración Y yo seré tu esclavo Y sigues a tu lado Morópolis Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo De culpa te digo yo no no De enamorarme de ti De pasarme tantas noches Si podré casi dormir Si podré casi dormir Tal vez pienses que estoy loco Te confirmo que es así Es el río de tus ojos Mami Lo que me podía sufrir Por mis llamadas de madrugada Por mis llamadas de madrugada Culpa al corazón Por mis palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de su sentir No me culpes a mí Mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti No, 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 no No, 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 no ¿Cómo dice? Yo voy manejando por la noche Y pienso en ti En tantas cosas que no te llegué a decir La luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y las luces de los autos brillan Como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando Y yo voy acelerando Como te busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía pensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará Un poquito de amor conmigo La carretera se hace larga Y yo siento que puedo morir Acordamos alejarnos por un tiempo Y poner en paz el amor, el sentimiento Para ver quién podría resistirse a los recuerdos Y olvidarse de todo Es que yo sin ti Es que yo sin ti Ya no tengo nada Soy como una foto en la pared casi borrada Yo sin ti Ya no valgo nada Como una moneda en la fuente abandonada Es que yo sin ti Ya no tengo nada Y soy como una foto en la pared casi borrada Yo sin ti Yo sin ti Ya no valgo nada Como una moneda en la puente abandonada A la suerte Y no tenerte Me hace mal Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez Que me mirabas Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuántos años tienes? Y a qué te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime qué opinas ¿Crees que existe el amor A primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre O ya está ocupado Porque el mío Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Pasar la noche contigo Donde no hayan testigos Que solo el viento y la luna Se alteren de nuestra locura Y amarnos hasta que no quede Una gota de deseo Yo sé que esto es un pecado El Dios Y con desearte Me condenó Y dar un ejemplo en la cama Estén cómodos en ese amar Que a nadie divulgaré Otra pasión Ardiendo en llamas Ven que hoy te invito a ser infiel Oye Ahí está sonando La guitarra Que llega al alma Inconfundible Tú me gustas más Que la miel puesta en mi boca Cuando yo te veo El deseo se me alborota Te imagino tan Que la mente se me agota Ay Solo de pensar Todo lo que me provocas Tú Ay, yo te invito a ser infiel Pasar la noche contigo Donde no hayan testigos Que solo el viento y la luna Se enteren de nuestra locura Y amarnos hasta que no quede Una gota de deseo Yo sé que esto es un pecado El Dios Y con desearte Me condenó Y dar un ejemplo en la cama Que todo lo que no hayan testigos Se ama Que a nadie Divulgaré Te acuerdan de nuestra pasión Ardiendo en llamas Ven que hoy te invito a ser infiel Cuando el amor Vivía entre tú y yo Abrazábamos la misma ilusión Nos atraía lo desconocido Nos tentaba lo prohibido Cuando nos amábamos El corazón era la única ley Y cada beso no sabía miel Y confundidos por la ignorancia Nos hundimos sin darle importancia al amor Devuélveme mi libertad Mi libertad Mi libertad Quiero ser libre 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 Devuélveme mi libertad Devuélveme mi libertad Mi libertad Mi libertad Quiero ser libre 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 Devuélveme mi libertad Todos nos unían Y ahora solo queda un papel Y un juego de palabras Unas cadenas que nos queman la piel Y hay que pagar si la queremos romper Devuélveme mi libertad Mi libertad Mi libertad Quiero ser libre Libre Devuélveme mi libertad Devuélveme mi libertad Mi libertad Mi libertad Para que desear tus besos y tus labios no pierdes Porque soñar un amor que no existe en ti Porque fiar la esperanza en algo que ya muerto Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris Si, si Siempre semillas de amor en el mar de este niño La cuide con ilusión La cuide con ilusión rodeándola de cariño Y alguien sembró una pasión que acabó lo bonito Pero recibí dolor porque nacieron espinos Si, si Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo Creo que siempre en tierra mala lo supe ser mal Pero veo que siempre bien Dios me lo enseño todo Entonces eres tierra mala porque no nació En ti El amor que yo soñé nunca floreció En ti El amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor Y muy solo me quedé La encontré La encontré La encontré y de la manera más sencilla Que puedan imaginar Conversamos un ratito la conquista Fue más rápida Te gustas Platicando coincidimos con la idea Que la vida hay que gozar La besé La besé Y poco a poquito mis instintos Me pedían más y más Y aunque un poco temerosos Ignoramos Y seguimos sin parar Con mis labios recorrían todo su cuerpo Y de pronto sus temidos Me excitaban más y más Y rodamos como locos en la cama Mutuamente saciados las ganas Inconsciente de emoción me imaginaba Que ella para siempre a mi lado se quedara Y fue así Un poquito extraño la manera en que llegó Y que voy a hacer si se robó mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón Fue si uno creía en esas cosas del amor Y a veces más se comprobó Que para el amor no existe condición No existe condición ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni freno? Has hecho de mi lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella Que este abuso se resuelva Yo por su amor Llevo un delirio que me enferma Yo por su amor Me merezco una recompensa Yo por su amor He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor Por el daño causado hoy te demando Rundillos Románticamente 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 Raul Y llega con el cacique Ajá Y volvió la palabra otra vez Y volvió la palabra otra vez Y lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella Que este abuso se resuelva Yo por su amor Llevo un delirio que me enferma Yo por su amor Me merezco una recompensa Yo por su amor He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor Por el daño causado hoy te demando Dime yo El cacique De aquí Sentimiento De dos machos Mujer infiel y traicionera Prefiero la soledad que tu medicina de amor Y ya no quiero que muera Yo que fui su novio primero Que dolor corazón, corazón Ay hombre, por una mujer como tu Paso los días soñando solo en ella Que me la devuelva Me la pusieron difícil Con una que es peor que en herida Así que la Si tu amor se fue, no lo digas más Hace tiempo ya que yo lo noté Y a pesar de ti, en mi cama yo no te siento ya Como mi mujer Hace tiempo ya que no estás aquí No va a sorprenderme la soledad No tienes que hablar Yo sé que dirás Que te olvide que tú también lo harás Olvídame tú, olvídame tú Si no sientes amor Y no te imaginas que en mi corazón Estaré guardando por siempre un lugar Olvídame tú, olvídame tú Que tienes el valor de verme de frente Abrazarme y decir que fui lo mejor que te pudo pasar Pero vas a alejar Pero vas a alejarte de mi vida Sabiendo que me estás haciendo daño Que Dios mía tus pasos cada día Y nunca se te olvida que te amo Olvídame tú Olvídame tú Mírame aquí estoy Todavía no he muerto Aunque me dejaste como un perro malherido Te iré dueño al suelo Hoy me levanté Y aquí estoy de pie Pero te agradezco cada lágrima Que por ti un día derramé Y qué irónico no sé Ya ves que naces a ti por mi dolor Soy un hombre más fuerte Y alcancé superarlo Porque ya te olvidé Mi amor por ti ya está muerto ¿Qué te puedo decir? He aprendido de ti Como tú te olvidaste de mí Y de mi alma te arranqué Y tu amor tóxico lo fulminé Y de qué te valió Tu orgullo y vanidad Es más alto que el fútbol Gracias a Dios te olvidé Que todo el dolor ya se fue Logro entender Que yo siempre he sido tuyo No hay releos Debes saber Que presté mi cuerpo extrañas No lo niego Tal vez me alimentaba el ego Y fue mi error No sé En pocas palabras desubicación Yo soy tuyo y de nadie A pesar de las noches Mil aventuras Pude curarte Yo soy tuyo y de nadie Me tienes amor Entero todo de tu espíritu y carne Tuyo y de nadie más Este salvaje no fue indomable Tuyo y de nadie más Y lo debes saber Logro entender Estaba tan desorientado En tantos brazos Alquilando mi piel Teniendo la dama Perfecta a mi lado Tal vez me alimentaba el ego Y buen miedo No sé En pocas palabras desubicación No soy tuyo y de nadie A pesar de las noches Mil aventuras Pude curarte No soy tuyo y de nadie Me tienes amor Entero todo de tu espíritu y carne Tuyo y de nadie más Este salvaje no fue indomable Tuyo y de nadie más Y lo debes saber Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime Quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha por el lado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me eriza a la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mal imitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia? ¿Qué te dice el primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento ¿Dónde yo te hice mover? Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mal imitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia? Que te dice el primer beso Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles ¿Dónde tú? ¿Dónde yo el ombliguito? Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue hablando detrás de una ilusión Besas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Que era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir? Sin su calor no sé vivir Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Que lo devuelvas Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Freddy Una vaina romántica Dice Dice Y además Me dicen cuánto te cuesta decirme adiós Sé que me llevas clavado En tu corazón Pero el orgullo te domina Y puede más Perdóname Sé que el error que cometí Te lastimó De tal manera que mató todo el amor Que con esfuerzo construimos entre los dos Perdóname Aunque ya no es situación a remediar Mía fue la culpa Y lo admito Y arrepiento Y ya ves Cómo brotan mis lágrimas Gota a gota Lentamente muero Devolver el tiempo Quiero hoy Para no perderte más Para no morir de amor Es Melody Santana Enamorado No me hablas Y cada uno Con la cara a la pared Pasamos frío Sin haber necesidad No sabes cuánto Extraño tu forma de amar Fue algo cruel Pedirme que me marche Y que no vuelva más Mis pertenencias Recogiste sin pensar Que tú también Estás clavada en mi vida Perdóname Aunque ya no Existe opción a remediar No me pidas más Que te olvide Yo no puedo Hazlo tú Que el orgullo te eleve Como siempre Lo ha logrado Como hoy No me pidas Que te olvide más Buscaré la solución Para no perderte más Hoy me preguntas Que cómo he podido olvidarte Que cómo he podido Acostumbrarme a besar O sus labios Y yo me pregunto Si hubieras sido tú En el lugar Si te hubieras pasado La vida entera Amando a él A una persona Que no le importan Tus sentimientos Dime Que hubieras hecho tú Tú sabes Que te amé Como a nadie Y no te importó nada Siempre viste Todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado Mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste Tú que eras única Que jamás yo podía Amar a nadie más Todo tiene su pensión De vencimiento Y se venció Mi amor Por ti Vale, vale, vale Y ha cambiado el olvido Oh, 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 oh Ya lo nuestro se acabó Esto ya está decidido Ya yo no quiero Vivir más junto a ti No tuviste valorar Los sentimientos Que yo guardaba Y mi alma para ti El juramento Que ante Dios Los dos hicimos Para ti no valió nada De mi parte yo cumplí Yo a ti te daba Un amor puro y sincero En cambio tú Solo me hiciste sufrir Prepara tu maleta Y échame al olvido Ya no quiero nada contigo De mi mente te borré Prepara tu maleta Y échame al olvido Ya no quiero nada contigo De mi mente te saqué Pachateame mamá Sentimiento Sentimiento Para ti Es Ariel Primero que nada Vamos aclarando todas las cosas Esto es pa' que agarres la onda Sabes cuál es tu papel en la historia Te noto molesta Quieres ver lo que hago yo a cada hora Te volviste toda una empalagosa Crees que te pongo los pueblos con otra Yo no sé desde cuándo empezaste a dudar Pero hoy te diré la verdad Si crees que te estoy engañando con alguien Ese alguien estoy engañando contigo Si piensas que paso muy tarde a tu casa Es que antes con ella tengo un compromiso Si crees que en mis planes no estás todavía En serio que nunca pensé incluirte Si quieres un día conocer mi familia Perdón mi familia no sabe que existes Es muy claro Es muy claro el mensaje Contarte me da mucha pena Tú no eres la buena Lo siento mi amor Tú no eres la buena Tú no eres la buena Al amanecer un frío intenso mi cuerpo sintió Entonces busqué mi cuerpo en vano Y estaba tu adiós Y yo recordé que hacía tiempo lo nuestro acabó Y no sé por qué Hoy como siempre pienso en nuestro amor ¿Qué será de mí? Si cada noche se ha flotado en un mar Es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que un día volverás Porque tú al fin También mis besos muchas veces Te notarás ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Ay, mamacita Espeaggio Especial Especial Sueño con tu voz que está vestida muy dentro de mí Mi gran obsesión está en la puerta pendiente de ti Y mis ojos son los mares muertos de tanto sufrir Porque construyó un largo plazo sin vernos de ti ¿Qué será de mí si cada noche se apoderas de mi mar? Es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va a crecer de ti A veces pienso que un día volverás porque tú al fin También mis besos muchas veces no darás ¿Qué será de mí si cada noche se apoderas de mi mar? Es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va a crecer de ti A veces pienso que un día volverás porque tú al fin También mis besos muchas veces no darás No es lamentable soltarte en banda Yo te quería otro, tú estabas como manda Pero no aguantes más, tú se las permiso Yo no soy muchacho pa' pedirte permiso No puedo hablar por un celular Y porque siempre estás pensando que te voy a engañar Por cosas y detalles me tengo que alejar Por eso aunque no quieras te tendré que dejar Por tu celo, maldito celos Ya no puedo hacer nada como quieras Es malo pa' ti siempre que ya Cuando llego a la casa Comienza a discutir sin ningún motivo tú a mí Celo, maldito celos Es la enfermedad que te tiene putra Ya no puedo salir con nadie y compartir Por eso he decidido alejarme de ti Ay, mami Pero tú no eras así cuando yo te conocí El Super Bimbo Te quiero mucho, mami Te quiero tanto Pero no aguanto más que me estés sofocando Ya no aguanto más Yo se lo permiso Yo no soy muchacho pa' pedirte permiso No puedo hablar por un celular Y porque siempre estás pensando que te voy a engañar Por cosas y detalles me tendré que alejar Por eso aunque no quieras me tendré que marchar Por tu celo, maldito celos Ya no puedo hacer nada como quieras Es malo pa' ti siempre que ya Cuando llego a la casa Comienza a discutir sin ningún motivo tú a mí Celo, maldito celos Es la enfermedad que te tiene putra Ya no puedo salir con nadie y compartir Por eso he decidido alejarme de ti Y esto le gusta A mi amigo El milenio El hombre de la santa Y yo me voy de ti Me voy de ti Me voy de ti Me cansé de ti Y yo me voy de ti Y yo me voy de ti Me voy de ti Me voy de ti Me quité de ti El super bimbo Callejero otra vez El super bimbo Otra copia brugal Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me vean llorar Alguien llame a la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios Pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda Soy pendejo Me traicionaste No pensaste En nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un mar Maldito sentimiento Maldito sentimiento Maldito sentimiento Maldito sentimiento Me voy de ti Y me voy de ti Me voy de ti Y 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 me voy de ti Se oyen rumores en las calles De que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tal cupido a mi me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Te he puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Ahí sí Edis Martins Y Camarón Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Y en las noches me le vi a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame a ser el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Que se siente Jatar el cuerpo de la mujer Por primera vez Maestra Enséñame usted Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Eh, 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 eh Por tus cartas del verano Presentía Que este año No vendrías a abrazarme Y a nadie dije nada Que una melancolía Me destrozaba el alma Por el gesto de un amigo Que llegaba Comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provincial Que te entregó la vida Te lo ha borrado al tiempo Con razón Tanto silencio Y nunca quieres decir nada Con razón Alguien me dijo Tu novia está muy cambiada Tu reputación Le echaste al suelo Junto con mi sueño Y ya no eres esa niña Que la iglesia me invitaba Hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo y que lo olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Y aquí yo estoy muriendo Y yo A través del tiempo he venido Escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto Dime las razones Cuando me amas a mis Si yo entrego el alma En cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida No guardo para mi Un amor verdadero A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan Te quiero Hoy vuelvo a sentir tus ojos Sobre mi pasado Y es como una nube Arrepentida pero eterna Eres un infierno Donde corre brisa fresca Y esa tentación Que dice que aún te amo Yo siempre he podido Controlar mis sentimientos Y hoy soy el licor Que se escapó de una botella Disfrase de tanto Uno más de mis silencios Para decirte Que se me ahoga la vida Si tú tienes otro amor Y no vas a volver Aún tengo tu nombre Sembrado en mi piel Entonces si puedes Volver junto a mí Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo Con esa pasión Yo pensé que habías olvidado El ayer Yo también pensaba Pero ya me ves Te quiero igual No más que ayer Yo también te quiero Igual que ayer Te quiero igual No más que ayer Yo también te quiero No más que ayer Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo Con esa pasión Yo pensé que habías olvidado El ayer Yo también pensaba Pero ya me ves Ya me ves Me duele ver los rayos De un sol Que hoy ha nacido Cayendo el recuerdo De tus besos Amargos conmigo Te esperaba con ansiedad Había de tu llegada Bien dice el dicho Que es causa del olvido La distancia What that name What that name